Yo sé, puede que parezca loco Casi en todo me equivoco Pero algo me dice que Tal vez digan que no es lo correcto Pero es que a veces lo imperfecto es lo que sí Se siente bien Sería muy cobarde No intentarlo por miedo a fallar No quiero que se haga tarde Para mi casa regresar ¿Qué pasa si le digo que me estoy empezando a enamorar? No ¿Qué pasa si mi mano y su mano se empiezan a acercar? Seguro con un beso nadie sale ileso ¿Qué es lo peor que me podría pasar? Solo si le confieso todo lo que siento Sabré si sí valió la pena intentar o me volví a equivocar Pon esa película que tanto te gusta Háblame de ti, dime lo que más te asusta Tómalo con calma La noche no va a acabar Tengo que admitir para mí no es fácil Suelo esconder mi corazón frágil Pero es que estando contigo Todo se siente distinto Sería muy cobarde No intentarlo por miedo a fallar No quiero que se haga tarde Para mi casa regresar ¿Qué pasa si le digo que me estoy empezando a enamorar? ¿Qué pasa si mi mano y su mano se empiezan a acercar? Seguro con un beso nadie sale ileso ¿Qué es lo peor que me podría pasar? Solo si le confieso todo lo que siento Sabré si sí valió la pena intentar O me volví a equivocar O me volví a equivocar